Jóvenes trabajadores de ferrocarriles en representación de todas las provincias cubanas visitan la provincia de Granma como parte del sistema de trabajo que incluye un programa de actividades por el 62 aniversario de la victoria de Playa Girón. Entre otras actividades participaron en la ceremonia de las banderas desarrollada esta mañana en la Plaza de la Revolución de Bayamo en homenaje al aniversario 204 del natalicio del Patricio Bayamés, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Este ha sido un viaje cargado de emociones desde que salimos de La Habana. Estamos compartiendo con jóvenes ferroviarios que son jóvenes comprometidos con la revolución, jóvenes entusiastas que estamos, para algunos es la primera vez que vienen aquí a Bayamo y además que van a subir al Pico Turquino y además hemos conocido de la historia, hemos estado acompañados por historiadores de la provincia, con los compañeros de la juventud provincial también. Todo ha sido un recibimiento maravilloso, creo que estamos aprendiendo más de nuestro propio sistema ferroviario que es uno de los objetivos de este viaje y además estamos conociendo historia, estamos haciendo historia. Este recorrido es parte de las atenciones que tenemos con los jóvenes en el sistema ferroviario, es una de tantas que tenemos planificadas para este año. Ha sido una experiencia muy gratificante conocer todos los demás sectores y trabajos que se realizan en la unión de ferrocarriles. Ha sido una gran experiencia, he aprendido mucho, hemos visitado muchos sitios históricos y he conocido muchas cosas de la historia que uno nunca se hubiera imaginado. Próximamente vamos a estar por otros sitios históricos que en La Habana o en otras provincias queremos llegarnos hasta la casa de Fidel Castro en La Habana y así sucesivamente. Es parte de todo lo que venimos realizando para nosotros seguir consolidando el espíritu revolucionario en la juventud cubana. Los ferroviarios de todas las provincias de Cuba de visita en Granma estuvieron presentes junto a los vallameses en el Museo Casa Natal de Céspedes donde se iluminó su figura como símbolo de una tradición incorporada en el pueblo cubano al celebrar los cumpleaños. Premisa que afirma el empeño sublime de seguir construyendo el futuro de la patria. Recorrieron los salones de la Casa Natal para conocer la historia desde sus orígenes y en ese escenario firmaron el Código de Ética para luego trasladarse hasta el municipio de Bartolomé Mazó hasta escalar el Pico Turquino y continuar el periplo con grandes motivaciones hasta celebrar la gran fiesta de la clase obrera mundial. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.